Si él logra terminar, pues si la madre naturaleza también le da una mano, porque este último año ha sido bastante complicado, más porque él acaba de venir de Indonesia, y en Indonesia tuvieron un percance con los efectos de la naturaleza con la lluvia, pero si no tenemos ningún problema con la lluvia, él logra terminar en los tiempos previstos para la finalización del proyecto. Tom, la empresa de Tom, nuestra parte como contratista, nosotros hemos tenido un trabajo desde el inicio del proyecto, mano a mano, nosotros enviándole fotos constantemente de cómo se encuentra el proyecto, en áreas de que no hubiese ninguna problemática al momento de que ellos vinieran a generar la construcción de la pista. Él dice que es la primera vez que él tiene esta experiencia como contratista aquí en Colombia, y le agradece al contratista que tengamos esa capacidad de cooperación entre las dos partes. Además dice que el sitio de trabajo le parece un sitio de trabajo perfecto para poder trabajar, y más porque es una zona donde le van a dejar un legado presente a la ciudad de Barranquilla para que los niños y los jóvenes que quieran practicar este deporte, para empezar a iniciar este deporte, puedan llegar y puedan vivirlo de la mejor manera. Al momento de llegar al sitio de trabajo, lo sintió perfectamente, más aún de que él, dos meses antes de ellos venir acá a hacer la construcción de la pista, él tuvo una avanzada con su grupo de trabajo en áreas de que vinieran, y junto con el contratista, pusiéramos a revisar todos los materiales necesarios para hacer la construcción. Aún así, además, la ciudad de Barranquilla ha permitido todas las condiciones necesarias con materiales y todos los equipos necesarios para poder tener el mejor trabajo posible, y porque el tiempo de trabajo de él casi siempre para hacer una pista normalmente son tres semanas, que es el tiempo que él viene respondiéndole desde un principio. La pista es un poco más al estilo Challenger, un poco más para los profesionales, enmarcada en la pista también que hizo para la pista Mariana Pajón, que hizo en la ciudad de Medellín. Él habla de una persona que se llama Carlos Ramírez, que es como el padre o madre del Bicicross aquí en Barranquilla, y él hace referencia a que él está buscando una pista como para personas como él que puedan venir a practicar acá y tengan unas condiciones a nivel mundial. A los Juegos Centroamericanos, él asume personalmente este proyecto de ciudad pues que representa a nuestro país a nivel regional, y personas como el señor Riggs son las que se requieren para unas pistas de estas características. Las dimensiones son las exigidas por la Unión Ciclística Internacional, tal como lo dijo la doctora María, posee todas y cada una de las zonas técnicas en el sector de las graderías con un partidor de 10 metros, 10 metros de altura, con una pendiente que requiere como mínimo el 12% precisamente para obtener velocidad los pilotos, y con unos peraltes y unas curvas y unas rectas, tal cual como lo dijo la Unión Ciclística Internacional, y con la experiencia del señor Riggs, sabemos que vamos a tener una pista similar a la Mariana Pajón en Medellín, y por supuesto nos abre la posibilidad de traer a los mejores atletas en materia de BMX. Así que vamos a tener una excelente pista, es lo que quiere precisamente el alcalde Alechar, que estos escenarios sean un legado para los jóvenes, y sobre todo que tenemos un componente importante a nivel de urbanismo, aquí mismo, aquí paralelo o adyacente a este terreno, vamos a tener el programa Todos al Parque, que es un área muy importante para generar no solamente la pista, sino también al lado de ella un ambiente muy familiar como lo quiere el alcalde, o sea que este sector de Villacalorina se convierta no solamente en una zona deportiva, sino también recreativa. Estamos aproximándonos del 50%, estimamos que con la llegada del señor Riggs, en los próximos 3-4 semanas estaremos cumpliendo el 100%, eso nos está entregando un... nos está llevando a los primeros 15 días del mes de junio, y bueno, suficientemente antes de los Juegos Centroamericanos, para incluso hacer eventos, y por qué no, lo estamos trabajando, trajer a Mariana Pajón para un evento precisamente de exhibición. Para eso se trajo el alcalde Alechar, hizo todos los esfuerzos en alianza con el contratista, que también ha facilitado las cosas para que el señor Riggs nos acompañe, y al mismo tiempo construya, nos da la garantía de tener eventos de nivel internacional con los mejores, precisamente, y aquí tenemos a la mejora, Mariana Pajón. Mariana Pajón Mariana Pajón Mariana Pajón Mariana Pajón